Es de lejos en la arena Un espejismo nubla mi visión Intento descifrar el secreto que tras esta oscuridad oculta Y un oasis fluye en mí Y un oasis fluye en ti Veo mi reflejo En las aguas de tu mirada Un recuerdo de otra vida Que se escapa como arena entre mis manos Y un oasis fluye en mí Y un oasis fluye en ti 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 Y un oasis fluye en ti